La policía local ha certificado el hallazgo de una docena de cadáveres que vestían uniformes militares y de la policía afgana, esparcidos en la entrada del aeródromo usado únicamente por las tropas estadounidenses y de misión de la OTAN en el país centroasiático. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad ha confirmado la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad afganas. Varios soldados de la OTAN también han resultado heridos. No obstante, aún no se ha aclarado cuántos policías y militares han perdido la vida en este ataque que según han precisado fuentes de la inteligencia afgana, ha sido ejecutado por siete terroristas suicidas. Los cuatro primeros atacantes habrían estrellado sus vehículos cargados de explosivos contra la entrada al aeródromo y acto seguido los tres restantes habrían mantenido un intenso tiroteo durante 20 minutos con fuerzas afganas. ¡Suscríbete al canal!